y de familia vino la vecina del otro lado la mamá del muchacho que como ese ruido apoyarnos de familia los 500 pesos cuando te lo voy a pedir a ver si tiene tiempo que ir a buscar a ir a buscar al al soldador para que por mientras venga a arreglar ahí oye señora no puedo no hay perdón andaba comiendo no tendrá tiempo para ir nomás con el soldador que se quede aquí con mi mamá mamá apágale el volumen a la tele porque si se mete alguien no vas a escuchar nada está apagado o bájale el volumen a la tele para ir ahorita con el soldador de ella este señor que le digo le decía a su mamá que también me acomodó una base para una faulita hasta conseguir un soldador o no sé si si mira lo que pasa que ahí el cancel lo vamos a dejar por mientras pero ya que consigamos el albañil le vamos a meter la barda por dentro si me entiendes y ya después cortamos el barandal porque ya no lo ocupamos pero ahorita te tomo voy a ir ahí a buscar ese albañil a ver si lo encuentro y ya si no me voy allá con el soldador si sabe el soldador que está allá por aquella avenida hay un soldador deja ir mamá entonces bájale el volumen si escuchan algo pues ahorita ahorita vengo pues señora gracias 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.